muy buenas chavales y bienvenidos a otro vídeo más bienvenidos a un vídeo de revive witch un juego que por fin tenemos el lanzamiento esta tarde a las 6 de la tarde hora española vale en este vídeo quiero explicar un poco cómo se puede hacer el redroll y una pequeña tierly que os dejaré aquí en la descripción la cual voy a explicar un poco por encima para que no vuestros primeros pasos no sean muy liosos vale comenzaremos el juego lo primero que tenemos que hacer es llegar a la pantalla 1.3 una vez que lleguemos a la pantalla 1.3 nos dará un error entonces el rol tenemos podemos relear los mismos roles unas 100 veces no sé si me expreso bien pero es muy fácil tenemos 100 sumo en la cual si cada vez que tiras una sumo no te gusta cada sumo de 10 puede relear esa sumo vale en el caso de llegar a la sumo 100 y no haberte gustado lo único que tendrías que hacer es tirar hacia atrás bueno es decir que la cuenta lo que vamos aquí arriba como invitado vale como west invitado tiramos para atrás y con el típico rutador borraríamos el archivo de invitado vale simplemente entraríamos al juego y volveríamos a darle caña en caso de no querer complicarte la vida con el tema del programa para rutear el juego lo que haríamos sería crear unos e-mail o tener cualquier email a mano y probar suerte al final son 100 roll en esos 100 roll espero que os salga algo vale es decir que la gente que ha jugado a closet beta creo que al tema con el tema de la recompensa que os da que está asociado creo que no podéis hacer error pero informaros bien vale sobre todo los que haya jugado a closet beta el resto de los mortales como la gran mayoría que empezaremos en este juego no necesitaremos no tendremos ese problema porque no tendremos esa recompensa de la gente que juega la closet beta dicho esto vamos a pasar a lo que viene siendo la tier list que estaría por aquí correcto aquí tendríamos la tier list vale vamos a echarle un ojito por encima voy a dar mi opinión vale como estáis viendo aquí la tier list ya está hecho tiene un contador de encima os dejaré la web en la descripción y aquí tenemos los personajes principales bueno aquí tenéis la nata base vale aquí tanto los personajes pero lo que nos interesa ahora mismo la tier list no que deberíamos buscar en la piel y vale en principio lo que deberíamos buscar sería afalen tú en él y cualquiera de estas dos vale me explico y ahora me voy a explicar mejor como vea falen y tú en él tengo por aquí quizá falen y tú en él las dos son ur vale y quiere decir eso los redroll podremos sacar un ur vale sin embargo si nos vamos por aquí tenemos a uspia y a maya well que los nombres son un poquito complicados de decir que son ssr por tanto que deberíamos buscar afale y alguna de estas por ejemplo sería un buen redroll o tú en él y alguna de estas vale que es lo que quiero decir nos regalan a cinete a cinete ya es healer vale por tanto si nos vamos a la tier list estaríamos viendo aquí que tuvo en él es healer vale por tanto que recomendaría yo sacar o que sería para mí un redroll perfecto sacar a falen maya y uspia vale supongo que la healer tú en él no lo he probado el juego vale no probar juego yo no pude jugar la cosa en beta pero por lo que está leyendo tú en ese le dará bastante fuerte a cinete como veis tierra y tú en él es tiene ese pero yo creo que un guardián siempre va a ser este tipo de juego es un guardián creo que va a ser bastante importante por tanto mi recomendación y repito sólo es mi recomendación sería sacar a afale y cualquiera de todos oye si sacamos a él o tú en él y una de estas dos o afale y una de estas dos sería maravilloso en la miner está el resto de esto nos olvidaremos un poco vale por lo menos al iniciar ya vamos para adelante supongo que seguiremos tirando multi y si nos sale algo de eso pues mejor que mejor vale por aquí tener la tienda actualizada es decir que esto puede estar sujeta a cambio que quiere decir esto que salga el juego y nos metan algún banner que no esperamos o cualquier cosa sabéis pero bueno esto es una página web parece ser que está bastante actualizada os dejaré por la descripción para que la tengáis a mano hizo por un casual el juego en el lanzamiento sacar algo diferente a lo que es la cosa en beta supongo que lo actualizaría vale si estáis pensando en jugar al juego es decir que tiene bastante buena pinta si habéis jugado juego de suite como auto pad travel el puede ser bastante similar no estoy seguro del todo porque lo que os digo yo mi información es de leerla y a base de verme algunos vídeos entonces no estoy seguro del todo igualmente estaremos esta tarde a las 6 de la tarde a la española dándole fuertemente en tweets a los redrolls vale dicho esto cualquier preguntita que tengáis me la podéis dejar en los comentarios espero que os haya ayudado espero que haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo chao